Ya de hecho, bueno, ya estamos muy avanzados, ya terminamos el proyecto, va a pasar al Consejo Consultivo Potosí para que le dé su aprobación y para que ya podamos sacarlo. Está a punto de sacar un documento el Consejo Potosí, donde nada más está pidiendo ya solamente terminar los trabajos al eje 122 y una incorporación a la 57. Ya yo creo que ahorita no van a insistir más en el tema de vía alterna, por muchas condiciones más políticas ya que presupuestales. Ya es un tema entre ellos que están definiendo ellos, no se han podido poner de acuerdo, pero bueno, ya platiqué con algunos de sus integrantes, como pudieron ver ahí en la semana pasada, el fin de semana subí una foto con ellos. Y bueno, yo creo que ya llevamos un gran avance. En verdad agradecerles a los del Consejo que han estado al pie del cañón, trabajando con el gobierno y definiendo las estrategias. Ahí ya se habló precisamente de ya ellos autorizar y definir el tema del puente de la familia. Hablamos de la reconstrucción o lo que yo les platicaba, de la reparación, no tanto ampliación, sino del puente de Avenida Universidad, que también es rigurosamente ya a fuerzas hacerlo. Está en un muy mal momento ese puente, que hay que liberarlo, hay que arreglarlo. Y bueno, pues otras obras que ellos ven prioritarios ahorita más, una de las que sería nuestra vía alterna prácticamente va a ser la avenida CFE, que va a ser una avenida que cruza pues todo, todo la zona industrial. Sería rehabilitada cuatro, tres carriles por lado, imagínense, pues se va a hacer una vía como si fuera autopista, arreglarla nueva toda en concreto hidráulico, que sería algo más fácil. E incorporarla al eje ciento veintidós, que sería prácticamente la nueva vía alterna. Eso es lo que ellos están definiendo ahorita del Consejo Potosí. Y bueno, pues la verdad es que le pudiéramos entrar a eso e incluso también le pudiéramos entrar al segundo piso a la cincuenta y siete. Sí, inicia ahorita ya, antes de mi informe, arrancaríamos esas obras y con el presupuesto listo. ¿Es una versión light entonces la que se está proponiendo? Eso es lo que está proponiendo el Consejo, vamos a ver, pero bueno, no tan light porque pues la avenida CFE vale mucho dinero y más. ¿Cuánto costarían ese paquete de obras? Ellos están haciendo una proyección de mil trescientos millones. ¿CF y el puente de las vías del ciento veintidós? Pues para poderlo bajar, o sea, si es una obra no es tan chica, son mil trescientos millones, no es una cosa menor, tampoco quieren poquito, pero yo creo que lo vale, lo vale el proyecto. ¿Y se queda pendiente el segundo piso a la cincuenta y siete? No, pudiéramos arrancar el segundo piso, porque ya entonces en esas instancias sí tendría que venir la concesionaria a hacer el segundo piso. ¿Y cuándo se habría asistido en el caso? Ya, yo creo que esta semana, tiene que decirnos ya el Consejo. Es más, hoy tendrían que haber sacado ya un boletín ellos por parte del Consejo donde ya las obras que están priorizando. Yo espero que ya lo puedan mandar hoy ellos, porque se quedaron trabajando el fin de semana en eso.